¡Vamos, Paolita! ¡Vamos, Paola! ¡Bien parada! ¡Vamos! ¡Porque casi … ¡Esa! Ahora giramos, costado! ¡Esa! ¡Vamosen más fuerte, viste! —Tacarle la frontal a la cara! ¡Esa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pararte! ¡Le puso de gaita! ¡La flaje, baila el pantalito! ¡Sí, bien! ¡Z כ著, K! Ordenate, Paola, ordenate, parate bien. Oye, puta, se murió un gato acá o qué? Muy bien. Puta, la loca de gato. Oye, mierda, que son cochinos, se pasan. Vamos, Paola. ¡Matea! ¡Vamos, Paola! ¿Cómo vas a circular y patear? ¡Vamos, Paola! ¡Vamos, Paola! ¡Vamos, Paola! ¡Jap! ¡Vamos, Paola! Este se llama circular. ¡Vamos, Paola! ¡Cruzado! ¡Vamos, Paola! 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 ¡Mantenete distancia para patear! ¡Vamos, Paola! ¡Bien! ¡Di atrás de arriba, ¡di atrás de arriba! ¡Tulow! ¡Mateado! ¡Di atrás de la derecha! ¡Di atrás de nuevo! ¡Di atrás de la derecha! ¡Di atrás de、 choir de la derecha! ¡Eso! ¡Bien! ¡Subí tu mano! No, ya se está cansando Vamos, el último Vamos, Paolo Te voy a dar mi key Subí tu mano Vamos, Paola Vamos, Paola Repto y blog de una vez, vamos Nada que ver la música con la pelea Vamos, Paola Vamos, Paola Pa' atrás Pa' atrás Y tus pasadas son duras Tu izquierda Low, izquierda Vamos, Paola Patea 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 Ordenate Vamos, Paola Vamos, Paola Oye, yo estoy grabando miércoles, por Dios, viejo Pasa la coluna Espere que termine de grabar, pendejeta Vamos, Paola Vamos, Paola Vamos, Paola Bien Bien, bien Vamos Izquierda Eso Eso Mete la linterna Mete la linterna Vamos, Paola Vos después Vos después Vos después Vos después Vos después Vos después La reacción Vos después Vamos, Paola Vamos, Paola Reto y log Una vez Bien Y esa Esa Bien Bien Vamos ¡Vamos! ¡Sube tu mano! ¡Arriba y abajo! ¡Vamos Paola! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Patea! ¡Un lado! ¡Esa! ¡Patea! ¡Patea! ¡Iquierda! ¡Patea! ¡Sí! ¡Patea! ¡Patea Paola! ¡No te olvides de patear! ¡Patea! 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 ¡Patea!